¡Qué preciosas ciudades vayas! Saludos quiero mandarles a gentes que hoy conocí Gente sencilla y amable En verdad de Dios que sí Al señor Armin Contreras y señora Berta Netro Personas de gran nobleza Para ellos son mis respetos Con una gran gentileza En su hogar nos atendieron Familia Contreras Netro Amable y hospitalaria Traigo bonitos recuerdos De personas muy humanas Pagarles con que no tengo Solo puedo dar las gracias Y arriba Ciudad Valles San Luis Potosí Un saludo a la gente de por aquí Saludos al tomandante Armin Segundo por cierto También quiero saludarle Su esposa y Armin Tercero Igualito que sus padres Es un muy digno heredero De Reinos a Tamaulipas Nuestras gracias hay Las tienen De la familia Salinas De Hernández Leuterio Méndez Personas agradecidas Que desean volver a verles Familia Contreras Netro Amable y hospitalaria Música Traigo bonitos recuerdos De personas muy humanas Pagarles con que no tengo Música Solo puedo dar las gracias Música 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 Música